Hola, hola mis mías preciosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y bueno, para quien no me conozca, yo soy Mireia y os doy la bienvenida a este vuestro canal Basic Makeup 1. Bueno, como podéis ver el título y veis, supongo que en vuestras pantallas, os voy a enseñar mi nueva cámara, la Nikon D500 y nada, deciros que la compramos por Value Basket y que tardó unas dos semanas en llegar. Este es un kit con un objetivo de 18-55, que es un objetivo bastante normal y que bueno, pues la cámara es Full HD a la hora de grabar y tiene enfoque continuo, lo que quiere decir que mientras tú estás grabando y la persona se está moviendo, la cámara sigue enfocando. También deciros que la cámara tiene 11 puntos de enfoque y que bueno, para fotografía tiene unos 16 megapíxeles y su autonomía es de 660 disparos. Bueno, más o menos esas son las propiedades de la cámara, pero si queréis saber más funciones y demás, por abajo, por la cajita de información, os dejaré enlaces a vídeos donde lo explican mejor y donde también la comparan con la Canon. Bueno, bueno, vamos a empezar a abrirla y os voy enseñando lo que trae la cámara. Al abrirla vemos que bueno, tiene aquí unos CDs, uno es el manual y el otro es para una edición de fotografía. Y también por aquí está pues el manual, que es lo mismo que en el CD y nada, por aquí, esta cajita de aquí, vale. Tenemos esto, viene bastante bien protegida la cámara y bueno, pues aquí encontramos el objetivo, que como os he dicho es de 18-55. Por aquí viene protegido, que es por la parte que se engancha al cuerpo de la cámara y bueno, pues nada, pues este es el objetivo. Bueno, vamos a pasar a otra parte. Continuamos con esta cajita de aquí, y aquí encontramos una piececita, que no sé muy bien para qué sirve. Luego la batería de la cámara. Esto de aquí, a ver, vale. Ah, vale, son los enchufes, mejor dicho, para cada país donde viváis. Este es el europeo y que bueno, se adaptan al cargador. Esto es el cargador. Como veis, pues se engancha con la pared, pero bueno, como no lleva los enchufes de aquí de Europa, pues hay que adaptarlo con uno de estos. Y nada, pues así se enchufa la pared y ya se carga la batería. Luego está la correa para amacharla al cuerpo de la cámara. A ver, esto es para poder pasar un cable, para pasar las fotos de la cámara al ordenador. Que tiene un micro USB diferente a los que suelen haber de normal. Que bueno, eso en una comparativa de las que se hablaba, lo menciona. Luego, por aquí, otro adaptador para enchufe. Y por último, ya veis que está vacía la taja, para enchufarla en la televisión. Y ya nos queda la bajita, que se la comparan. Y pues, este es el cuerpo de la cámara. Deciros que, bueno, es un poquito pesada. Y bueno, la particularidad de esta cámara, que es por la que a mí me gustaba, sobre todo, y lo que yo andaba buscando. Es que tiene una pantalla abatible, por lo que a la hora de grabar vídeos o según como queréis hacer las fotos, si las queréis hacer de esta manera o como queráis, pues se puede ver mejor lo que estáis intentando hacer. Vamos, también la podéis poner así, si queréis. Y luego tiene por aquí, para hacer los diferentes efectos para la hora de fotografiar. Y aquí tiene ya el botón para grabar. También deciros que por este lado, tiene la tarjeta y aquí es la batería. Se pone la batería. Y a ver, lo vuelvo a poner. Y por este otro lado, encontramos pues lo que os he mencionado antes. Tenemos la ranura para la televisión y para el ordenador. Y luego, pues si queréis poner micrófono, porque bueno, a la hora de grabar, esta cámara graba en mono, lo cual quiere decir que si os ponéis auriculares, solo lo oiréis por un lado. Y si utilizáis micro, pues a la hora de ponerlo con auriculares, se oye mejor y el sonido es mucho mejor. Vale, por aquí el flash, claro, automáticamente. Y nada, pues voy a poner el objetivo y la veremos mejor con el objetivo. Deciros que para colocar el objetivo, tenéis que coincidir el punto blanco que hay aquí con un puntito blanco que también hay aquí en el objetivo. Vale, y a la izquierda no sé. Para encender, pues aquí, básicamente, tiene mayor complicación y luego, pues veis que aquí salen unas cositas y solo hay que apretar aquí ya, pues está encendida. Bueno, nos dice que no tiene tarjeta, pero nada. Y pues así es la ruta. Bueno chicas, esta es una pequeña prueba para ver todo, para que veáis cómo funciona la cámara a la hora de grabar. Y bueno, si estáis escuchando unos ruidos, es que la cámara se autoenfoca, como os he dicho antes, y pues este es el ruido que se está enfocando, vamos. Y pues el sonido se mejorará, porque bueno, voy a comprarme un micrófono para que no se oiga ese ruidito. Como ya sometí en el vídeo de los regalos de Navidad y rebajas, esta es una pequeña inversión que he querido hacer. Bueno, una pequeña, gran inversión que he hecho para mejorar la calidad del canal, para que vosotros podáis ver mejores vídeos con mayor calidad. Bueno chicas, pues esta es la calidad con la que graba la cámara, espero que se pueda apreciar bastante bien y que os guste. Pues este ha sido el unboxing de la Nikon D500. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido. Si es así, dad deditos arriba, si tenéis alguna duda, comentádmelo por abajo y os contestaré encantado. No olvidéis de suscribiros si todavía no lo habéis hecho, tanto por la pantalla que hay un botoncito, como debajo del vídeo, que también hay un botón que pone subscribe. Y bueno, por aquí al lado tenéis los dos últimos vídeos que podéis encontrar por el canal. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.